Bueno, vinimos a la conferencia de prensa de Atlético antes del partido. ¿Por qué? ¿Estamos acá? Toma dos. Bueno, venimos a la conferencia de prensa de Atlético antes del partido de ayer. Toma tres. Bueno, vinimos a la conferencia de prensa antes del partido del domingo y hablamos con el Pulga. Y lo hicimos jugar un poquito. ¿Cuánto sabe el Pulga sobre el Pulga? ¿Querés saber? Mirá. ¿Cuánto sabe el Pulga sobre el Pulga? ¿Está? ¿Dónde jugaste el primer partido? Lo leí hace poquito, en Desamparado de San Juan. ¿Y te acordás del resultado? Tres a uno ganamos. ¿Cuántos goles metiste? Uno, el tercero. Partido 100. ¿Dónde jugaste? En el Monumental. Bueno, ¿contra River? No tenía ni idea contra River. ¿Cuánto ganaste? ¿Ganaron? Estoy metiendo la pata sola. ¿Ganaron? Sí. ¿Cuántos goles metiste? Uno y uno Montilio. Ya metiste la pata, así que... No te guíes de mí porque no estoy leyendo. Partido 200. ¿Año? No recuerdo. ¿Contra quién? Si no recuerdo el partido, seguramente no recordaré. Bueno, tirá. ¿Cuántos goles metiste? Dos. Partido 300. Ese tenés que acordar. Independiente. ¿En serio? ¿Cuántos goles metiste? ¿Cuántos goles metiste? Ninguno. Ganamos 2 a 0. No te voy a decir los resultados. Pero decía. Partido 1. 2007. Desamparado. San Juan 3-1. Metiste un gol. Partido 100. 2012. Contra Ferro. Ese cualquiera le mandaste. Monumental. Pensaba que era acá en el Monumental. Bueno. Claro, yo te tiré River. Claro. Cualquiera. Nosotros tenemos el Monumental. El Monumental, River. Buenísimo. Bueno. 3-0. Metiste dos goles. Acá, del local. Acá. Partido 200. Pero vos pensabas que era River. Y vos me dijiste sí, con River. No. No se dita eso, ¿eh? ¿Queda así? No se dita, claro. Yo dije el Monumental, pero no por la cancha de River. Ella dijo River. Yo dije River. Es culpable ella. Ella le robó. Ella pedí. Partido 200. 2015. Ese no te acordabas el año. Contra Independiente de Rivadavia. Lugar. No lo tenemos. No importa. Lugar acá debe ser. Debe ser acá. Partido 200 acá. 1-1. 2-0. Metiste un gol vos. De zurda. 300 con Peñarol. 300 con miércoles. Yo pensaba que era con Independiente. No sé equivocar, perdón, te golpeé. Con Independiente. Le reventaba el reloj. ¿Ves? Te dije que no era Independiente. Claro. Metiste un gol. Te aviso. En Uruguay el miércoles pasado. Yo no tengo ni idea. ¿A qué no me dicen? Bueno, pero te digo... Lo peor es que te digo... El 300 lo tenés que saber. Porque fue hace una semana atrás. Pero no sé. No ibas contando. No, hace dos días fue. Claro. No, pero no sabía, no. Bueno. Ganaste, se podría decir. Porque no hay otro competidor. Básicamente. Vos sos el otro competidor. Uno peor que el otro. Listo, pulga. Muchas gracias. Chao, Luma. Nos vemos.